El miércoles 8 de julio, el dibujante y humorista Miguel Rep inauguró formalmente la exposición de su mural del Bicentenario en la sede central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El mural, de 18 metros de largo, fue pintado por Rep en la Feria del Libro de 2008 y tiene como objetivo presentar la mirada del artista sobre los últimos 200 años de historia argentina. Te genera preguntas que no se responden acá, que es lo único que puedo hacer. Para responderlo está José María Rosa, Salvador Ferla, Piña y Los Malos también. El artista destaca sucesos como la Revolución de Mayo, la Constitución, la inmigración, los movimientos sociales del siglo XX, el 17 de octubre del 45 y la democracia que estamos viviendo entre otros. A golpes de memoria no tuve libros ni nada, sino que son los hechos que yo recuerdo que más o menos tengo cierta idea gráfica, sintética de lo que es la historia argentina. Por supuesto que particularmente después tiene un montón de trances que no he dibujado, pero el mismo capricho espacial, es decir que de 1810 hasta 1910 es la mitad del mural y de 1910 hasta el 2010 es la otra mitad, te hace comprimir un montón de hechos que por ahí en el siglo XX hay muchos más hechos históricos, pero tenés que dispersarlos igualitariamente. Este juego es un juego, esto es algo muy didáctico que se corresponde a un momento de mi vida también en que yo era así, que yo necesitaba mostrar la historia así de una manera lineal, pero hoy estoy en otra instancia estética, pero reconozco que esto es muy útil, muy útil para, qué sé yo, ir conversando y decir, ¿esto qué será? La educación es una fase de la cultura, es así y entonces permanentemente nosotros tenemos que dar ese mensaje en donde aparezcan juntas las clases sobre física y por otro lado algo de plástica. Me parece que es una obligación de nuestra institución porque se influye en el estudiantado, en los jóvenes de esa manera. Con este mural de 12 metros o de 18 metros, la verdad que estamos contentísimos, muy orgullosos de tener a Miguel Rey con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!